Ciudad de México, la actriz, Araceli Arámbula, derrochó sensualidad a través de su cuenta de Instagram luego de que compartió un video especial por sus 3,9 millones de seguidores. En el clip se muestra a actriz de 44 años lucir provocativa en lencería roja mientras que el humo de las velas le da una sexy composición. Muy feliz martes. Hasta el momento, el clip ya suma un total 100.511 visualizaciones, además de 382 comentarios, entre los que destacan una serie elogios hacia la chihuahuense. Esta nota incluye información de staff temas Let's Blockades. Guay. 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 Gracias.